A través de la Secretaría de Suministros y Servicios, la Administración Departamental Unidos busca generar espacios de bienestar para nuestro disfrute como servidoras y servidores, modernizando los espacios del Centro Administrativo Departamental José María Córdoba. Nuestra nueva pérgola, que tendrá capacidad para alrededor de 300 personas, contará con tres zonas para potenciar nuestro bienestar, con graderías, tarimas, mesas tipo picnic, mesas de ajedrez, sillas para relajarse, así como áreas equipadas con hornos microondas y demás características propias de un espacio de calidad, moderno y confortable. Esta obra, que será entregada durante el mes de enero, aportará al fortalecimiento de nuestro clima organizacional, haciendo de nuestro día toda una experiencia que enriquezca y estimule nuestra alegría por servir. Unidos por el Servicio. Unidos. Gobernación de Antioquia.